Club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres abandonados por una mujer Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer la malvada de ayer Por una mujer, todo Club de hombres abandonados por una mujer La terapia grupal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres gordos, hombres pelados, histéricos desesperados Por favor, doctor, no me haga caso Estoy aquí y no es fracas, son las casas Club de hombres abandonados por una mujer 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 Club de hombres abandonados por una mujer